El lunes 20 vamos a hacer el Día del Niño, festejar el Día del Niño. Vamos a tener dos castillos, así que los chicos pueden divertirse. Va a estar el profesor de gimnasia que también va a hacer un par de juegos. Y bueno, te digo agradeciendo, agradecemos a la cooperativa de servicios públicos que también nos dio una mano, la cooperativa ganadera. Otro muchacho que trajo alfajores para los chicos, esas cosas de San Francisco son, pero también conseguimos que nos donen. Y bueno, invitando a las madres, que si quieren venir a tomar mate y a pasar un día lindo, supuestamente si está lindo, por supuesto. Bueno, nos invitamos a todos. ¿Dónde se va a estar realizando aquí? ¿Aquí en el predio? Sí, acá en el centro vicino de Malvina, en el predio, en el playón. Todos los juegos, todas las cosas que se van a hacer acá. También la bolsita de caramelo, turrones, alfajores, todo acá vamos a dar nosotros. Gaseosa también. Repartimos un par de notas para que nos donen cosas. Y hasta ahora, gracias a Dios, va bien. ¿A partir de qué horario van? Sí, de las 14 en adelante vamos a estar acá. Así que con los juegos, todas esas cosas, a partir de las 15. Pero nosotros llegamos a estar de las 14 en adelante. También tenemos que agradecer a la municipalidad por la donación también de la música, de cosas que también nos donaron ahí. Así que le agradecemos también. ¿Cómo vienen las cuestiones organizativas para llevar adelante los festejos? No, bien. Dentro de todo bien. Y pensamos, si sigue el frío, vamos a hacer, a mitad del mes que viene, una chocalatada. Pero estamos proyectando, vamos a ver si sigue el frío, si empieza a hacer calor, ya el chocolate va a quedar de lado. Lo invitamos a todos, sí, el lunes a las 14 en adelante, que vengan todos, madre, chico, bueno, para todos va a haber de todo un poco. ¡Gracias!